¿El tofu es queso? ¿El tofu es queso? Es queso. ¿Qué tenés ahí? Nada, un... un cuadro. A ver... No se los puedo mostrar. ¿Por qué no? Porque es el... Es el cuadro más triste del mundo. A ver... Ok. ¿Qué pasa? Es un gato con una pipa. Es un gato con una pipa. Es una pipa. Es un gato con una pipa.